El huachicol sigue siendo uno de los negocios más activos de la delincuencia organizada, deja enormes ganancias, lo que han cambiado son las formas en que se comete ese delito y han cambiado también, han aumentado los combustibles que se roban, pero lo ocurrido este fin de semana sigue demostrando que el huachicol ahí está presente. Poco después de las 8 de la mañana, cuando una capa de gas se expandió en segundos sobre la carretera Tula Tlahuelilpan, primero se originó un flamazo, luego un incendio y posteriormente se escucharon tres explosiones. La gasolinera en la colonia de Iturbe quedó envuelta en llamas, algunas personas alcanzaron a reaccionar y salvaron su vida. Y ya cuando llegué allí, pues me abrí la puerta y, o sea, olí gas y pues no, les empecé a gritar que eso estaba mal, que iba a explotar. Los primeros reportes indican que el incidente fue por un error humano. La pipa tuvo una fuga mientras cargaba combustible. Una fuga de la pipa que cargaba gas y afortunadamente al percibirla, todos los que estaban ahí cerca salieron prácticamente corriendo. A este momento se puede confirmar dos personas fallecidas, hay cuatro lesionados. El chofer y copiloto de la pipa fueron identificados como las dos víctimas mortales. Varios vehículos quedaron calcinados y una tienda de conveniencia colapsó. Pemex aclaró que la pipa de gas LP que provocó el incendio y explosión no es de su propiedad. La Guardia Nacional activó el plan GNA ante el riesgo latente debido a que la estación de servicio se ubica en una zona urbana. Pero no fue el único accidente. El mismo sábado, pero en Guanajuato, una pipa que transportaba combustible se incendió sobre la carretera federal León Silao. La explosión alcanzó un tráiler y otros vehículos. Medios locales informan que el siniestro se originó por la carga ilegal de combustible que realizaba la pipa en una válvula de Pemex. El hecho del sábado en Silao es el tercer incidente de Huachicol que ocurre en el municipio en lo que va del año. Guanajuato fue el sexto estado con más tomas clandestinas en 2022. De acuerdo con cifras del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, un observatorio ciudadano que analiza cifras de Pemex, Guanajuato reportó 396 incidentes entre enero y septiembre de 2022, un alza de 41.43% respecto a 2021. Según el diputado Bricio Valderas, del municipio de Comonfort, los ataques de la semana pasada a la presidencia municipal, tiendas y vehículos tienen relación con que esa zona pertenece al Triángulo del Huachicol. A mediados de 2022 se informó que el robo de combustible se había convertido en un foco rojo para la comunidad de La Luz de Orozco, en Cortázar. En menos de un mes, el ejército recuperó 34 mil litros de combustible. El 26 de julio, en el municipio de Cortázar, elementos del ejército y la Guardia Nacional detectaron una toma clandestina y una cisterna con hidrocarburo. Era la tercera en poco más de un mes. Cortázar es una comunidad que se encuentra inmersa en la pobreza. Su cercanía con municipios como Villagrán y Celaya, así como el encontrarse rodeada de cerros y áreas naturales, la vuelven un punto ideal para los criminales. El Triángulo del Huachicol, en Guanajuato, también conocido como Triángulo de las Bermudas, es una zona conformada por municipios donde pasan los ductos de petróleos mexicanos que transportan el combustible a lo largo del país. Esta zona es disputada sobre todo por el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Santa Rosa de Lima. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.